Porque, Ayán Felipe, a quien quiero mucho, él contó en algún momento que estaba con una situación compleja de depresión, esto que hemos atravesado muchas personas. Y ahí, pucha, que es importante tener a alguien que te escuche al lado, que te entienda. Sí, pero al principio yo no entendía mucho, porque mi carácter es muy distinto y mi forma de ver la vida es muy distinta. Tener obviamente una base, temas familiares, valores, como muy parecido, que es parte, obviamente, para que nos llevemos bien y todo eso. Pero cuando parte el tema como de su depresión, yo nunca he estado con alguien que tenga depresión. Y amigas que tengan depresión, muy pocas, porque tampoco las cuentan mucho, o no tenía ni idea tampoco, a lo mejor. Pero yo no soy de esas personas que, ¿cómo no se va a levantar? ¿Cómo si tiene mano y pie y está feliz? ¿Cómo va a tener tanta hoy día pena? ¿Cómo no va a ir a trabajar si más y más le pagan? Entonces, no solamente el tema de Ayán Felipe, con toda la gente que yo conocía. Entonces, no había mucha empatía mía de entender una situación que para mí es como, ¿cómo alguien está en su cama y no se quiere levantar al baño? Ya eso le costaba. Entonces, yo decía, ¿cómo si es caminar nomás? Le da información al cerebro, así. Y era como que en un momento era como, mejor cállate y escúchame. ¿Y cómo te pegaste ese alcachofazo de decir cállate y escúchame? Es que lo conversamos, hablamos, porque encima yo era una persona como, ya, hoy día se va a hacer esto y vamos a hacer esto. ¿Cacháis? Como yo hago diez cosas en el día y estoy como muy como efusiva y todo. Entonces era como, no, no estoy para hacer esto. Ya no tengo ganas de hacer hoy día esto. No quiero salir con mis amigos, quiero hacer otra cosa. Y ahí empezamos como a entendernos más. Yo le he dicho que también, Janfi, también cada gente que tiene depresión depende de ellos. No depende mucho ni de la mamá o la tía, porque muchas veces ha pasado, yo creo, que muchas mamás o papás tratan de ayudar a sus hijos de miles de formas, pero al final tiene que ser cuando él tenga la voluntad. Es verdad. Y el otro que también es un temazo, encontrar al doctor que te diagnostique como corresponde y no esperar tantos meses, entonces hay una desilusión, son seis meses más, otras pastillas, psiquiatra, es plata y miles de cuestiones. Conversábamos antes de entrar al aire, esto es el capítulo que hicimos con Kramer, donde hablamos también de la depresión que te había llamado la atención, como él lo enfrentaba, como él lo señalaba, lo contaba. Es que una, a ver, me pasó que cuando vi el programa, te voy a tirar flores ya, si eso querís. ¿Querís que te diga que eres un buen animador, que eres un buen entrevistador? No, porque el tema al fondo es la depresión. Que yo dije, yo quería decirle, que yo lo felicité, y en general me cuesta mucho ver programas que me quede mucho rato, porque hago mucho zapping. Y ese día me acuerdo a ver a Kramer, que lo contaba de una forma así como hablándolo con cualquier persona maya que esté en las cámaras, como, bueno, ¿sabes qué me pasó esto? Sufro depresión, me fui a la mierda tal tiempo, la gente cree que porque soy exitosa y tengo luz que me va bien, la cuestión es como que no pasa nada y porque es tan difícil esto. Y cuando te contaba a ti la situación de una forma, en que, ¿cómo empieza a hacerse el tratamiento? ¿Cuánto tiempo se aleja para poder entenderse el mismo? Porque si no se entiende el mismo, no lo entendemos nadie. Y entonces empecé a escuchar como lo, gente que sale y que rico como lo dice, porque es una forma de como, te deja un poco más como, ah, ya, es un proceso de cada uno, yo no me puedo meter mucho, la forma que te puedo ayudar es estando, escuchándote, pero en general la persona es la que tiene que hacer su trabajo. Entonces cuando lo escuché y lo vi, entonces, ¿cómo alguien que estuvo en el Festival de Viña? Que hoy día Kramer es para mí el número uno, es lejos. Extraordinario. Él lo cuenta así, bueno, con mi familia, con mis hijos, me entendí, era en el colegio, me salí, de hecho te contó que estuvo como un año, más o menos fuera, o dos años, entonces encontré como, qué rico que él se pudiera dar también, porque él también contó, dijo, puta, que bacán darme esos dos años, entre comillas, no sabáticos, pero sí para reinventarme, para hacer, para escucharme, para entenderme, para abrazarme, pero en un momento tú decís, puta, no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay gente que va a su trabajo y tenés que llegar a tu casa de los niños, que no sé, los problemas, que la familia, un niño enfermo, cualquier cosa, entonces tampoco no es tan fácil llevar esa enfermedad. Y aparte todavía yo creo que hay un tema de vergüenza, de que yo creo que si se los decís también a los jefes es como un problema. Por eso es todo interesante y es muy valorable cuando figuras como Filipe, Kramer, quien sea, que es conocido, lo dice, porque muchas veces la gente no se atreve a decirlo porque qué van a pensar de mí. Y ese efecto, espejo, decirme, a él le pasó, a pesar de todo lo que creemos nosotros que funciona, chuta, me tengo que hacer cargo también. Es bueno ponerle rostro a ese tipo de situaciones. Yo creo que es bueno conversarlo, que si hay programas donde se pueden conversar, en los matinalos, en las cosas con amigos, saber que si hay un amigo que está medio mal y todo, siempre hay alguien que obviamente va a entender, pero cuesta, no es tan fácil.